En este sábado gigante de la despedida a Laura Pausini A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mi son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres impensamente mío Lo más que tengo y que te miro Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te miro más Y en ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No hagas más Porque si miro al cielo Te siento que serás Inolvidable para mí Tú no me dejes Tú no me dejes más Nunca me dejes 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 Tú no me dejes Nunca me dejes Que soy yo sin ti Hoy siempre veré En mi mirada Inolvidable 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 Elegiste Gracias a todos Especialmente esta canción Hace dos décadas Sí, porque bueno Iniciaste esta carrera En esta parte del mundo Y hoy Nos estás acompañando En el cierre de esta historia Claro Que es inolvidable Cómo eres tú Cómo es tu programa Cómo todos los que Nos has enseñado Mira Inolvidable Han sido estos 53 Casi 54 años Frente a la gente Inolvidable Sentir cada sábado Que estoy aquí Que me junto Con un grupo De público Que representa A millones de telespectadores Inolvidable Haber conocido Tantas figuras Como tú Que viniste También llena De ilusiones Cuando viniste Por primera vez Aquí al estudio Sí, pero puedo decirlo Muy claramente Tú me has descubierto Tú fuiste Lo que has querido Que yo Tenías una oportunidad De ser Un poquito latina Y más latina Que nunca Ahora a tu lado Gracias No, gracias a ti Laura Mucha suerte De aquí en adelante Para ti también Espero encontrarte En varias partes Y celebrarte Como tú mereces Y como me has ayudado A mí Muchas gracias Te quiero Gracias Laura A Leida Javier Sigan ustedes